Telefono 03755 42 59 18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista acompañamos a los alumnos de los helechos a entregar donaciones al hospital Samic de Oberá y a los damnificados por las inundaciones de San Javier Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar Somos de acá Somos el país de las trece maravillas Somos ese country justo al lado de la villa Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas te enamorarás de nuestro chamuyo industria nacional Y si sos varón anda con precaución Las minas de acá explotan de verdad Si naciste acá y cruzaste el mar Como en aquel tango siempre volverás Y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá Ya no me voy más Yo soy de acá Somos un buen polvo y el asado con amigos Si la vida miente le cantamos falta envido Y si el río se llevó la plata No vamos a cartonear a orillas del mar Estamos acá reunidos con un grupo de docentes y de alumnos del colegio Bob 31 de la localidad de Los Delechos Y yo soy la doctora Miriam Ramonda Soy la gerente asistencial del hospital Y me toca en esta oportunidad hacerme presente para la recepción de un importante donativo en sabanitas, colchitas, babitas para los bebés de neonatología Y estamos muy complacidos y muy felices de que chicos jóvenes, adolescentes en un momento donde los jóvenes se dicen estar en crisis como ellos han sabido encauzar la actitud de servicio que le infundieron sus profesores y sus maestros Así que esto habla de la solidaridad de este gesto que vuelve a todos y que este hospital, recordarles a todos está abierto a la comunidad que vengan cuando necesiten con algún apoyo que le puedan dar a las madres Acá siempre hace falta del afecto, de la contención del cariño de todos para que esto sea cada día mejor No queremos solamente profesionalismo queremos voluntad de servicio y queremos sobre todo que la gente salga contenta y con una muestra de afecto y una sonrisa de nuestra parte Hoy ustedes le van a hacer sonreír a más de 30 mamás que están internadas en neonatología y creo que esto valió la pena Así que muchas gracias de parte de la dirección del hospital Yo soy Antonia Demsu, profesora del BOP 31 de los helechos y coordinadora de los proyectos con manos creativas, corazones solidarios Hace años que venimos trabajando con los chicos de esa institución con respecto para diferentes entidades por ejemplo el hospital como es, de parte de neonatología como es, pediatría y también ahora nos organizamos nuevamente para traer elementos para los bebecitos que consiste en una mantita una sabanita y una toallita que para cada uno sea de uso Además de traer aquí las mantitas al hospital ¿A dónde más llevaron? Y ahora mañana vamos a llevar a la zona de San Javier que va para colaborar con los inundados o los chicos con más necesidad Nosotros somos alumnos del BOP 31 de la localidad de los helechos y trajimos donaciones a la sala de neonatología confeccionadas por nosotros mismos eran frazadas, toallitas y sábanas y esto cada uno de nosotros ha llevado un poco nuestro amigo también costuró y todo ha llevado un poco y hoy se dio la oportunidad de acercar esto al hospital Samik y estamos contentos de poder ayudar Han visto la alegría de las doctoras cuando se enteraron de que ustedes traían estas donaciones ¿Qué piensan sobre eso? Y me parece bien porque estábamos mirando desde acá de lejos y mirábamos que estaban contentas se emocionaron también cuando vieron porque dijeron que todo lo que podemos traer para ayudar era bueno y también que si podemos venir a ayudar a cambiar pañales a hacer cualquier cosa que tengamos a nuestras manos podemos hacerlo nuestra directora también se emocionó bastante y bueno estamos todos contentos de poder ayudar al hospital Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos una mezcla milagrosa para bien y para mal Somos de acá 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 Comos de acá No se metan mucho al medio No teníamos para toda la economía, pero sí la contención, tratar de que ellos estén con nosotros mientras ellos están arreglando, limpiando, sacando sus cosas Soy Olga, vivo en el barrio Heró, casa 51, me ensanaré ¿Acá en San Javier? Sí, en San Javier ¿Cómo fue afectada por la inundación? Y vino el agua y llevó un montón de gente, un montón de casas, quedaron sin casa La inundación fue muy fea Pobre gente, quedaron sin casa, sin ropa, sin nada quedaron, mucha gente ¿Usted vio muy de cerca esto? Sí, salimos el viernes a la tarde, salimos a mirar, la gente lloraba, otros quedaron sin la casa, estaban en una posición y la casa dio vuelta Por el agua que vino, la señora contaba, se reía, pero de los mismos nervios lloraba Y muchos chicos tienen, mucha familia, que es media grande Y ahora empezaron a limpiar, necesitan mucha lavandina, mucho jabón, mucha cosa de limpieza Y ahí una señora fue a limpiar, se cayó, se rompió el brazo, ahora está con el brazo roto Y así hay que esperar un poco que seque el barro, no sé, para limpiar, porque es muy peligroso ¿Y el olor es algo? El olor insoportable, víboras que hay, que se mataron víboras Que vinieron y supuestamente en la casa o en el patio, horribles Por más que el río esté bajo, no se meta mucho al medio, que el agua no tiene gas Tenga cuidado en la isla, con la yarara cebada Que en las sendas o en las tapias, espera siempre enroscar Si sueña con los destellos de la pureza del nácar Larguece los madrejones tras la cuchara de la zambulla de madrugada ¿Su nombre? Blanca Esther Navarro, soy directora de la escuela 275 Rosario Vera Peñalosa La escuela cuenta con 600 alumnos De esas 49 a 50 familias fueron afectadas a esta inundación Esos días fueron muy difíciles, muy críticos Porque la familia tuvo que, de un momento para otro Abandonar su casa, llevar sus cosas a lugares a veces A los tinglados, a lugares que no tenían previsto Que el río tan fuerte llegara con tanta rapidez Y bueno, nosotros desde la escuela lo estamos conteniendo Psicológicamente a los niños, a los padres Y la ayuda de ustedes, el venir a compartir y venir a traer una solución un poquito Es importante Queremos... Se necesitan cosas más para ahora para la limpieza Y guantes, yo digo guantes porque veo las personas que están lavando así, sin guantes Y en este momento es muy importante por la cantidad de virus que puede portarnos Acuérdense que estuvo bajo agua, hay pozos negros Hay muchas bacterias que puedan perjudicarnos, ¿cierto? Que puedan traer otra enfermedad Entonces eso pedimos también, pedimos zapatillas que se mojaron para los chicos Nosotros pedimos para nuestros chicos, zapatillas, ropas, a los pactas y bueno, y contención Muchas gracias chicos por compartir Que esto sea un ejemplo y que Dios les bendiga Y que sea un ejemplo para muchos chicos Que se interesen por los que más necesitan No solamente porque sino más o por venir Yo sé que ustedes lo hicieron de corazón Gracias a las profesoras Acá mi colega Olga Este... A esta mamá que también nos vino a compartir A la profesora que también fue gestora también de todos los elementos que trajeron Junto con ustedes que lo hicieron con amor A la periodista que vino con todo su entusiasmo Y al chofer que también pudo apreciar Que Dios le bendiga y le dé mucho más Así que muchas gracias Gracias Estamos acá frente a la Escuela 275 de San Javier Donde conjuntamente con Cuarto Año B Trajimos ropas, artículos de limpieza Mantas para los niños afectados Nos contaba la directora Que ella tiene 49 familias Que perdieron la casa Y también nos acompañó a recorrer parte de las zonas inundadas Quiero agradecer el transporte de la municipalidad Que gentilmente el señor Intendente nos presta para hacer estas actividades Y con ello también mostrarle a los chicos la realidad Por la que está pasando la población de Misiones Y que gestos como estos de solidaridad son muy buenos Y que de alguna manera estos niños van a ser ejemplo Para otros jóvenes que sigan este camino del dar Dar con alegría, dar con amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda ¡Gracias! ¡Gracias! Por celebrarse el 9 de julio El Día de la Independencia Argentina Recordamos un acto patrio Con imágenes de los helechos Tal vez estés caído Y verás todo mal Te ha gastado la esperanza Te mataron la confianza Y no quieres seguir más La fuerza está en nosotros No piensas que estás solo Para poder cambiar No es tiempo de parar No es tiempo de parar Si pudiéramos unirnos Tiempo de impedirnos Buscar nuestra verdad Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Nuestro lugar, no lo dudes ni un instante Nuestros padres y abuelos Nuestros padres y abuelos No pidieron el esfuerzo La vista atrás Para todos, Argentina es nuestro hogar Sigamos adelante El futuro ya empezó Con toda nuestra fe Comienza amanecer Comienza amanecer Ya es tiempo que llamemos Las cosas por su nombre Y empecemos a crecer Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Aprendiendo del pasado Nuestros padres y abuelos Nuestros padres y abuelos No pidieron el esfuerzo En la mano En la mano Nos vamos a arrancar Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Nuestros padres y abuelos Aprendiendo del pasado Sin volver en la vista atrás Para todos, Argentina es nuestro hogar Y mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Nuestros padres y abuelos No pidieron el esfuerzo No pidieron el esfuerzo En la mano Juntos vamos a arrancar Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Aprendiendo del pasado Sin volver la vista atrás Para todos, Argentina es nuestro hogar Y mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Nuestros padres y abuelos No pidieron el esfuerzo No pidieron el esfuerzo En la mano Juntos vamos a arrancar Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar ¡Viva la patria Argentina! ¡Viva la patria Argentina! ¡Viva la patria Argentina! Policlínico Bertoldi SRL Nuestra misión es proporcionar una atención con calidad y calidez Con personal calificado que permita ofertar una atención integral Asegurando calidad y logrando la satisfacción de nuestros usuarios Contamos con los servicios de atención neonatal Traumatología, terapia intensiva, laboratorio, consulta externa, entre otras más Todo para su mayor comodidad y al alcance de su mano Policlínico Bertoldi SRL Un concepto diferente en salud José Ingenieros 76, teléfono 401134 Producciones JID presenta El nuevo videoclip de Jacobo y Dori Adquiéralo en su librería cristiana en la terminal de Omnibus de Oberá O pídalo al teléfono 03755 49 73 72 Gala de danzas en Aristoblo del Valle Cuando me tratas de niña Cuánta tristeza me invade Sin quererlo tú me haces daño Y no sé cómo librarme de ti Tú bailas en mi mente Cuando por la noche estoy durmiendo Y apareces en mis sueños No quisiera despertar Tú bailas en mi mente Cuando estoy durmiendo ¡Viva España! Entre flores, pandanguillos y alegrías Nació mi España La tierra de la voz Solo Dios pudiera hacer tanta mierda Y es imposible que pueda no haber dos Y todo el mundo sabe que pueda no haber dos Y todo el mundo sabe que pueda no haber dos Y Dios con los dientes vacías Por eso sí oíste de plan ¡Viva España! Y siempre la recuerdo Y viva España La gente canta con amor Y viva España La vida te lleva tu sabor Y España, por favor Mientras tarde estoy ahora este corrido La gente clama al diestro contra vos Y el saludo aburriendo a su cuadrilla Por esa terapia de irán al español En la vida la cultura es mi brazo Y el tiempo es que empieza a batir Por eso sí oíste de plan ¡Viva España! Y siempre la recuerdo ¡Viva España! La gente canta con el dolor ¡Viva España! La vida te lleva tu sabor ¡Viva España! 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 Por eso si hoy se están, viví a España, y siempre lo recordarán, viví a España, la gente ganó como dos, viví a España, la vida tiene un sabor, España por favor. La vida tiene un sabor, España por favor. La vida tiene un sabor, España por favor. Aplausos para el grupo infantil, que acaban de presentar. Aplausos para el grupo infantil, que acaban de presentar. Encontrar así, el gran poder de la concentración, fuerza y liberación, y lograr el equilibrio máximo entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero existen también aquellos espíritus de maldad, poderes ocultos que perturban y transmutan todo modelo de pensamiento, conformando así, una corriente de energías negativas que se expanden por todo el universo. Todo el universo. Todo el universo. Aplausos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.